cómo están mis patróncitos sigo acá trabajando en youtube si no estás suscripto o suscripta a este canal suscríbete ya para más videitos recién vengo a toda colorada porque hoy son 25 grados en otoño acá en zona sur del conurbano bonaerense y bueno les voy a hacer un haul del outlet brisas del sur así que bueno no hice muchas compitas en instagram le pongo ahí algunos algunas fotitos de mi nena que le compré varios juguetes porque no tenía nada le compré así estos quedan así esta bolsita muy bonita estoy usando, les hice un short de este Bereshit de este esmalte no sé si es chino o es industria argentina porque no veo de tan chiquito que es bueno para dos añitos y medio está súper lindo igual eso para cuatro años pero bueno como es ya bueno acá en esta bolsita así 3 por 1200 súper bien porque a mi me gustan las vedetinas no sé qué marco una luna lugar cosa o luna le inserí a luna si la ven por once porque todo esto está en la salada en la once es lo mismo it's the same shit bueno vamos por otra cosita acá en esta bolsita que me encantan me encantan las bolsas estampadas este es para la nena obviamente que le queda re largo se lo voy a remangar aunque la abuelite porque yo tengo mucho trabajo se la corte una calcita y bueno siempre catiman con el elástico pero bastante linda lo que si no le pude comprar una camiseta porque todo bien bien así cortito bien cortito y la verdad que no me gusta a mi me gusta que le tope bien los riñones no sé soy de esas a ver otra cosa acá acá siempre cosmética o creo que está el tras mío bueno así en esta bolsita estampada con vasitas de San Antonio tenemos acá un puntal para hacer diseños nail art nail art ahí está una uno más finito y el otro bueno más más grueso con punta redonda y el otro bueno una punta más fina bueno es medio tornasolado así como parece un termómetro bueno que más acá una lima de uñas pero no para mis uñas estas que son naturales sino para uñas soft gel no está mucho más barato acá que que en la feria de villamínico del parque domínico bueno para mi nena unas mediasitas porque si bien el padrino le compró a mi mejor tesorio y no te falte dices smile sonríe me encanta porque viene así a 600 pesos soft mark la verdad que muy linda la calidad super delgobón y después acá tenemos que venían por número el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 bueno acá tenemos magnetic eyeliner eyelashes y bueno aquí se las muestro que vienen con el pegamento o sea las pestañas si o si tienen que venir con el pegamento no te puedes poner una pestaña y chao nada más no las tienes que pegar si o si con el pegamento así que bueno yo justo tenía acá tengo acá como son magnéticas un imán el espejo las pongo acá pero qué pasa no tenía el pegamento y acá lo tengo así que bueno acá la pinza para agarrarlas las mismas y están súper súper baratas porque en la feria una señora me quería cobrar 2.500 y mercados libres están arriba de 3.000 2.500 más 1.000 el envío son 3.500 y me lo cobraron 2.000 así que es súper súper barato chicas igual supongo que debe ser el día y bueno nada que no había mucha gente se fueron todos de vacaciones y yo elegí el número 7 que es el que tiene más volumen ruso digamos pero bueno hay unas que tienen más volumen ruso pero bueno depende del número así que bueno bueno esto sería todo espero si después bueno los los cómo se dice los no les voy a hacer el haul de la juguetería no así que bueno hoy hizo mucho calor un calor terrible así que bueno espero que les haya gustado este mini haul de compritas del sábado de gloria y bueno nos vemos en otro videito si no estás suscrito o suscrito a este canal suscríbete ya para más videos sí 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 ¡Gracias!